y aquí estamos de vuelta en uno de los segmentos favoritos del cante ve la hora del camionero y como siempre contamos con la presencia del presidente de la asociación camioneros unidos juan salcedo bienvenido nuevamente a esta tu casa muy buena tarde y gracias por la invitación de nuevo hoy está juan cogiendo la batuta hoy eres tú el que vas a hacer la entrevista está ahí en la silla del trono recordando de que tú me prometiste que iba a sacar la licencia está estamos en ese proceso estamos en ese proceso eso va eso va pero tienes que ayudarme claro que sí dime juan que tenemos esta semana para todos esos televidentes que están ahí pendientes bueno esta semana tenemos dándole la gracia a la mayoría de los choferes que han ingresado a camioneros unidos cada vez somos más señores la unión hace la fuerza y cada vez la asociación va cogiendo más fuerza que bueno qué alegría sí para mí ha sido una honra me siento súper feliz por lo que está sucediendo con camioneros unidos ya que es algo creíble como siempre vengo diciendo y gracias al apoyo de ustedes en el cante ve también no claro que si las personas están viendo que el trabajo se está haciendo y qué bueno que ese mensaje está llegando a cada uno de ustedes ahí en casita sí y la semana anterior se me olvidó darle la gracia a los que vinieron a la reunión y darle un saludo a la cámara de comercio por el préstamo que nos trajo a nosotros los camineros para los que cualificaban de 50 mil dólares un 2% si hace unas semanas tuviste una escena muy importante donde pudieron lograrse muchas cosas que van ahora a ayudar a todas esas personas que son parte de la asociación y una de ellas fue tuvimos plan médico y ahora vamos a tener un préstamo que para los que cualifiquen un préstamo de cuánto estamos hablando 50 mil dólares a un 2% y cuáles son los requisitos para calificar pertenecer a la membresía de camioneros unidos la mente tener la membresía de camioneros unidos por una vez más puedes recordarnos como las personas que están mirando pueden obtener la membresía de camioneros unidos llamando al 01-955-8854 y cuáles son los requisitos ser camionero ser camionero más nada así que si usted no tiene su membresía es porque usted no quiere entonces háblame de este préstamo juan quién está financiando esto esto viene a través de la cámara del comercio y el valibán ok y me dijiste que tienen un 2% de interés anual un 2% de interés anual que definitivamente es una ayuda para esas personas que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles ya que está todo carísimo todo está por la nube y los trabajos han bajado mucho por medio de la guerra que tenemos entonces el gobierno le pedimos un poco de ayuda y gracias a dios nos están escuchando es una ayudita así para para impulsar a quien lo necesite correcto alguna otra cosa bueno ahora mismo estamos preparando los preparativos para el día de los padres y también le soltamos a los camioneros que vengan y traigan a la madre al programa de abel internacional con las madres el día 20 de mayo 20 de mayo tenemos el séptimo aniversario del cantebe que va a ser dedicado a todas esas madres bellas y hermosas que que van a estar presente entonces cuál es la actividad que se estará haciendo para el día de los padres el día de los padres vamos a hacer un pasadilla donde vamos como dijimos en programa anterior vamos a traer el coronel callahan con la esposa y el hijo y una cuenta sorpresa y donde se va a estar realizando 1 95 campus drive en new jersey 0 7 0 32 yo puedo ir claro que el grupo del cantebe todos están invitados que bueno que alegría una vez más repitenos las redes sociales para que las personas puedan seguir las redes sociales tenemos nuestro canal de youtube camioneros unidos nj camioneros unidos nj integran y camioneros unidos facebook que podemos que podemos encontrar en las redes sociales bueno todos los trabajos que venimos realizando porque son trabajos limpios y así como lo hacemos lo presentamos ok así que ya ustedes saben señores a seguir camioneros unidos nj ya lo sabe bueno alguna otra cosa que quiera un saludo a todos los camioneros que me siguen el canal de youtube está creciendo de una forma que estoy sorprendido ya que yo nunca he sido muy de redes pero hoy día eso es lo que estamos usando o sea que gracias a todos esos camioneros que nos están mirando en cánabas república dominicana señores es increíble el mensaje definitivamente está llegando así que muchísimas gracias a todos por la sintonía y por el apoyo porque se siente se siente la energía y el crecimiento así mismo y así que lo esperamos para el día de la madre el cumpleaños de nuestra querida blanca que un apoyo mucho como de los camioneros unidos y el día de los padres va a ser un honor para nosotros que el cante de tenga su mesa con camioneros unidos así que ya ustedes saben señores sigan sintonizando el cante ve aquí en nuestro segmento en la hora del camionero para que estén al día con todas las informaciones que tenemos para todos ustedes yo digo ramón y tú dices llévatelo ramón no te muevas del cante ve con abel internacional en breve regresamos